¿Qué pasa si las trabajadoras no remuneradas del hogar ya pueden contar con seguridad social? Gama Noticias les explica los pasos que deben seguir las interesadas en obtener este beneficio. La cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se amplía. Las trabajadoras no remuneradas del hogar que quieran ser parte de este beneficio deben realizar los siguientes pasos. Primero, ingrese al portal web www.ies.gov.es. Ahí aparecerá un recuadro que dice, trabajo no remunerado del hogar. Debe ingresar su número de cédula y fecha de nacimiento. Luego, ingrese sus datos personales y dé clic en continuar. Posteriormente, llene los datos que se le solicitará. Entre ellos, está la ubicación de su vivienda y sus gastos mensuales. Guarde la información y déle clic a continuar. Luego, lea los datos que se le presenten y acepte las condiciones. Al finalizar, aparecerá el monto mensual que usted deberá aportar al IES. Acepte e imprima el documento. Y ya está. Es usted parte del sistema de seguridad social del país. Silra Traslaviña, Gama Noticias.